Todo, todo por amor Brasene Todo por amor y nada más Pero la puta peque te sea Considerate una cuarta porque si no perdimos ¿En serio te digo? No te digo que rompimos No, viene bien, después lo pegamos, no hay problema Está bien así, está bien Claro, seguí, seguí a muerte Onda tropical, dale a pez Ah bueno bueno Pero con sabor cubano, algo así que ya ha perdido por amor pero siempre amor, amor, palabras por favor no mastique los caramelos que se escuchan el micrófono no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no eso es bueno el piano maestro tú tienes la cosita que yo te doy todo mi corazón adentro va con todo mi cariño porque tiene todo sácame la cosita que me gusta a mí la cosita que me gusta a mí la cosita que me gusta a mí vos, vos, vos ahora más arriba, más arriba más arriba, más arriba más, más otra me tienes la cata cata, cúpicate tuc bocitos tuc bocitos tuc bocitos todo por amor y nada más pero la puta peque de ser considerate una cuarta pero si no perdimos y esta voz y estamos pero siempre amor Por favor, no mastiquen los caramelos que se escuchan en el micrófono, ¿eh? Gracias. ¡Suscríbete! 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 Sola, sola. Letra, letra. Sigue el ritmo batería. Letra. Letra, letra, letra. Así cantando esta canción. Posto, chulo, buen po. Tú me tienes la cosita que me gusta. Tú me tienes la cosita que me gusta. Eso, eso. Bueno, el piano maestro. Tú, tú tienes la cosita que... Yo te doy todo mi corazón. Así mismo. Adentro vas con todo mi cariño. Porque tienes todo. Sácame la cosita que me gusta a mí. Es la cosita que me gusta a mí. Es la cosita que me gusta a mí. Y a tu vas con todo. Yo te doy todo. No te doy todo. Como te doy todo, que te doy todo. No te doy todo. Gracias por ver el video.